Vamos a ganar la elección y la elección tiene que ver con el trabajo de todos. Un trabajo que involucre, como bien lo decía el ingeniero Agustín, involucre el convencimiento en promoción de voto, involucre el platicar con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con nuestra familia, acerca de la importancia que tiene llevar a San Lázaro a un hombre que va a defender a Jalapa. No queremos una persona desconocida. No queremos que aquel diputado que hace tres años ganó la diputación y no regresó nunca al distrito pueda ser reelecto. Él queda despedido de la diputación federal. A la eficacia y a la eficiencia, a la propuesta y al esfuerzo de un diputado que sí sirva, que sí trabaje, que sí escuche y que sí regrese al distrito como se merece los jalapeños. Hoy se escucha a lo largo y ancho de Jalapa. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!